¿Qué tal Zavario? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí con el Atlético de San Luis Contra Monterrey El Atlético de San Luis anda valiendo Verga Ya ni me acuerdo contra quien se enfrentó No, neta, no me acuerdo En Monterrey si me acuerdo Ah si, empató contra el Pachuca Pero el San Luis no me acuerdo No, en serio En serio, no me acuerdo No, la verdad no Ah ya me acordé, ya me acordé Se enfrentó a los Pumas, terminó perdiendo igual Con un autogolazo de Mauro Quiroga El goleador de la apertura 2016 Vamos a ver el saque de manos Que por imbécil se le ocurrió mal Atención cabezazo Se le ocurrió este sacarla El Monterrey Vamos a ver a Miguel Ayun Atención porque viene Gallardo Moviendo rápidamente para Vincent Yance Fue un stronky, fue un stronky y todavía le pega Pero viene a las manos De Carlos Felipe Rodríguez No sé por qué no meten a este buey Si es bueno Atención, viene Barrera Atención porque puede venir Nico Sánchez Rápidamente viene Tocando para hablar A ver Bien, esto fue un stronky la toca Vamos a ver a Maxi Mesa Este es de Dorland Vamos a ver a Dorland Todavía cabezazo Atención No llegó Vincent Yance Acuérdense que Aqueloba está expulsado Porque sí vi el partido Sí vi el partido Y fue bueno También a Dorrigo Salinas También Luis Pensano Atención, viene Quiroga Ah, golazo Bueno, tampoco golazo Porque el puto del Hugo González Se le ocurre saltar En el momento preciso donde va a caer el gol Yo sí lo sé porque soy culto Atención, viene Quiroga Rápidamente Otro golazo No Esta vez sí latinó perfectamente El arquero Hugo González Vamos a una pasa Y volvemos Atención Se me había olvidado Desde que este No sé si hay cambios Atención Porque comienza la segunda parte Atención Viene Dorland Dorland Pabón Rápidamente quiere mover Quiere mover para Funestronky Pero ese no lo alcanza ¡Viene Gallardo! Ah, sí se notaba No mames El uniforme de visita del Monterrey Está bien culebro Atención Viene Maxi Mesa Tocando Atención Se equivoca Pero la vuelve a recuperar Qué bien por él Pero pues la vuelve a recuperar El arquero Hugo de San Luis Viene rápidamente Moviendo Moviendo Funestronky Atención Encuentra Dorland Pabón Pero estaba solo Atención Maxi Mesa de derecha ¡Ah! El arquero ¡Ay! Perdón Pero esta sí me impactó Me impactó en absoluto Atención Jorge Sánchez Este es otro Jorge Sánchez No vayan a pensar que Es un jugador de la América No, no, no Atención Viene Funes Mori Rápidamente Toca para la Dorland Pabón Este es de Dorland Atención ¡Jansen! ¡Palo! Contraremate ¡Gol! ¡Gol de rayado! Vamos a ver otra vez el gol Palo Aquí viene un contraremate Pero la mete Funes Mori No está adelantado No está adelantado Porque viene esa defensa Y pues Y de chingué Diciendo así ¿No? Vamos a ver a Dorland Pabón Quiere ganar el equipo de Monterrey ¡Atención! ¡Dorland! De derecha Pero no llegó No alcanzó Y pues se termina Terminando el partido Anuma Una a uno Bueno Barrio Muchas gracias por ver este video Denle like Compartan este video Y suscríbanse No les cuesta nada Y activen la campanita de notificaciones Para que te avise cuando subo video Y sigan en Instagram Y activo ahí Aparezco como Saceliot14 Y pues La Z con mayúscula Todo junto Más que decir Nos vemos hasta la próxima De por sí les voy a dejar mi nombre En la descripción Adiós